Buenos días, hoy vamos a entrevistar a Eugenio Narbona del colegio IES-ITACA. ¿Qué perfil profesional tiene? Buenos días, pues, yo soy licenciado en Filología Inglesa y profesionalmente he trabajado en la enseñanza desde hace 21 años, he trabajado en todos los niveles, he trabajado en primaria, dos años, he trabajado en la universidad, otro par de años, como asistente, como auxiliar, o como asociado aquí en España, auxiliar en el extranjero, y he trabajado sobre todo en secundaria y bachillerato, que es donde he hecho la gran parte de mi vida laboral. ¿Tu centro o tu aula es inclusiva? Mi aula es inclusiva, sí, sobre todo, bueno, todas, todas, bueno, en particular, pero todas. ¿Tú te defines como un profesor inclusivo? Pues sí, me encantaría definirme como un ejemplo de profesor inclusivo, aunque desgraciadamente para ser profesor inclusivo también hay que formarse y hay que tener mucha experiencia. Entonces yo lo soy dentro de mis carencias y mis limitaciones, pero lo soy. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas de forma inclusiva? Pues intuitivamente me gustaría pensar que desde siempre, y con conciencia de que lo que lo estaba haciendo era una pedagogía inclusiva o una enseñanza inclusiva, pues desde hace ocho años. ¿Qué propuesta metodológica realizas para favorecer una atención a la diversidad inclusiva? Pues muy buena pregunta. Es complejo de responder porque la propuesta pedagógica no hay varitas mágicas, pero desde luego lo que sí funciona muy bien es la enseñanza por proyectos y el aprendizaje cooperativo. La enseñanza por proyectos porque ahí tiene cabida cualquier diversidad de aprendizaje y cualquier, bueno, cualquier diversidad de alumnos. Y porque hay formas de darles roles de mayor y menor protagonismo, de mayor y menor responsabilidad, de mayor y menor dificultad académica, y ahí es donde es la forma más fácil o menos difícil de incluir. ¿Has trabajado alguna vez con un profesor de pedagogía inclusiva en tu centro? En el centro, sí. ¿Y en el aula? En el aula no. Yo creo que sobre todo porque como soy profesor de inglés, pues necesitaba quizá a lo mejor el profesor de pedagogía inclusiva, pues tener algún conocimiento de inglés. Y hasta ahora, pues casi todos sabían francés, pero no inglés. ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia de trabajar con mi pedagoga inclusiva, sobre todo la mía de referencia, que es María Eugenia, pues estupenda, porque tiene una experiencia que yo creo que es la élite, la primera división. En el aula no te puedo responder porque nunca lo he hecho, no he trabajado con profesora. ¿Y en la actualidad qué diversidad hay en tu aula? Pues hay una diversidad, bueno, hay gran diversidad porque no hace falta irse a esos extremos para encontrar la diversidad. Hay personas, incluso tú que eres un buenísimo estudiante, tienes una diversidad, a lo mejor eres más académico que otro aprendes de forma más práctica, que otro de forma más dinámica, que otro de una forma muy estructurada, otro de una forma más intuitiva. Entonces hay una gran diversidad, pero también hay una diversidad en cuanto a que hay dificultades de aprendizaje severos en algunos alumnos, en concreto, específicos, que no creo que sea pertinente nombrarlos. ¿Cómo gestionas y atiendes la diversidad en el aula? Otra muy buena pregunta. Es complicado. De nuevo, si hay proyectos, muy fácil porque los mismos compañeros a través de la aprendizaje cooperativa se encargan de aquellos alumnos que, digamos, tengan una debilidad o una dificultad de aprendizaje. La otra forma es que tengo que ser muy disciplinado, que no siempre lo soy, pero intento serlo, para otorgarle su tiempo y su parte en la que yo, claro, tengo que asegurarme de que esta persona está siguiendo su proceso de aprendizaje. Con lo cual, el tiempo. Saber que tengo que ubicar a los grupos en una actividad y acercarme a ese grupo donde hay una necesidad un poco más concreta. ¿Y a los profesores qué le dirías para que se animen a trabajar de forma inclusiva? Pues yo creo que cada vez se trabaja más de forma inclusiva. Cada vez hay más. Antes era una cosa muy complicada, que estábamos perdidos, no sabíamos qué hacer, no estamos preparados, tenemos formación. Y poco a poco vemos que es posible, que no hay varitas mágicas, que tampoco nos podemos poner unos retos increíbles, pero lo importante es que se sientan todos los alumnos como parte de un grupo. Y luego ya a cada uno ir poniéndole sus metas realistas y que hay que incluir. Y a la administración que nos ayuden a incluir también. Porque yo creo que una gran dificultad que tenemos es la ratio. Al tener tantos niños, pues es difícil dividir el tiempo y prestar una atención más primordial. Para terminar, ¿quiere aportar alguna propuesta para favorecer la inclusión social y escolar? Pues yo creo que ya lo he dicho, es trabajar por proyectos. No hay ninguna varita mágica, de nuevo lo digo, no hay nada perfecto, no quiere decir que trabajar por proyectos, quiere decir que la educación tradicional sea mala, también tiene su parte muy buena. Pero el proyecto, desde luego, te va a dar la oportunidad de incluir y de ver cómo se puede motivar muy bien a una gran parte del alumnado, si no toda. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, pues nada. Adiós. Adiós, muchas gracias. Nos vemos en otro caso. En otro lugar, muy bien.